Acá es unas predicciones de película para cada uno de los signos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo están bien? Bien. Bueno, la luna sigue en cáncer. ¿Qué calor tenemos hoy acá? ¿Viste? Está pesadito. El sol está como para derretirse. Si uno empieza a ver que nos empezamos a derretir, es el sol. La luna está en fase creciente. Entonces afecta directamente, la luna en cáncer afecta directamente nuestro contacto con el hogar, con la familia, con la madre, como les decía ayer. El simbolismo de la madre y todo lo que representa el hogar y la familia. Tu hogar puede ser tu metro cuadrado, ese espacio que vos ocupás en el mundo. Bueno, ese es tu hogar y ese es el que vos tenés que cuidar y proteger. Aries, hoy especialmente, y le mando un saludo a Mabel, que sé que está mal, que está con un problema de artritis ahí en un hombro. Le quiero mandar un beso a esta Ariana que hoy está enferma y siempre nos mira. O sea que se recupere pronto. Cuídate, Mabel. Exactamente. Para Aries eso, la casa, el hogar, la familia es muy importante. Y tu carta Aries hoy es el haz de oros. Y el haz de oros es el pequeño sí, como les digo siempre. Es un sí alguna pregunta que tenías, pero también es la materialización de algo. Hay algo que se materializa y hay algo que en definitiva sale bien para vos. ¿Qué pasa con Tauro? Es el día de la comunicación, comunicar, vender, expresar, viajar, hacer pequeños viajes. Esas documentaciones que a veces van, no sé, tengo que sacar la cédula, tengo que sacar el pasaporte, tengo que ir a la sociedad a pedir hora para el médico. No, todas esas cosas hoy son mucho más simples y realmente se te aceleran hoy, Tauro. Tu carta, qué linda carta hoy, con esta luna y esta carta. El mago, tenés todo para hacer lo que necesitas. Entonces aprovecha realmente, Tauro, que a veces sos medio remolón en tomar decisiones. Aprovecha, toma decisiones hoy, que esta luna te favorece de alguna manera y te favorece a que aceleres tus tiempos como siempre. Gemis, hoy es tu día de la plata y tu economía. Como ayer, y te toca con una luna creciente, o sea que está para que la plata crezca. Entonces, hacé la simpatía del cofre. Si no te acordás, la buscás en mi página de Facebook. La simpatía del cofre o la del sobre, cualquiera de las dos, Gemis. Tu carta, dos de varas. El dos de varas habla de la oposición. Hay algo que se te opone a tu avance, hay algo que puede ser que te frene. Seguramente sea tu indecisión, porque el dos de varas siempre tiene que ver con hago, no hago, voy, no voy. Eso es lo que es probable que no te esté permitiendo avanzar. Cáncer, la luna te visita en una fase creciente, por lo tanto te da la posibilidad de avanzar y te da una energía extra bastante importante. Y tu carta. La casa de la casa, mirá. La carta de la casa y del hogar. ¿Cómo estás? O sea que es hogar más hogar más hogar. ¿Hogar? La luna de cáncer es la luna del hogar. Y le toca la carta del hogar, entonces mantenete lo más estable posible. Leo. A ver, Leo. Leo la luna en tu espalda, cansancio, agobio, las cosas capaz que no las ves con mucha claridad. Y cada vez que digo Leo en estos días, me acuerdo de Sole, que es su bebé, debe estar por ahí, ¿no? Ayer estuve comunicándome con Sole ahí, la semana que viene, ojalá haya... Ya está el bebé acá. Bueno, la carta. Con ella beso grande para la querida Sole. Beso gigante para Sole. Acá, la carta del 9 de copas habla de la felicidad que todavía no podés compartir. O sea, hay una felicidad que está, pero aún no se puede comentar o no se puede compartir. Virgo. Los amigos importante, lo social importante, muy importante que te comuniques con gente que hoy puede darte una respuesta. Y tu carta es el 5 de copas, que es la decepción. Es probable que la decepción venga de algún vínculo o alguna amistad. Puede ser que algún amigo y no te sientas bien o te sientas, no sé, algo pueda pasar. Libra. Hoy la iluminación te favorece en los logros. Excelente momento de logros, excelente momento para conquistar lo que querés conquistar. O sea que mantenete muy bien. Y tu carta a la estrella, guíate por tu intuición Libra. Que viste que a veces somos medio remolones para guiarnos por nuestra intuición Libra. No confiamos mucho en ella. Sin embargo, hoy hay que confiar porque realmente no vas a estar equivocado. Escorte una iluminación que favorece la parte profesional, que favorece los viajes largos, pero por sobre todas las cosas favorece a que hagas lo que verdaderamente te gusta. Tu carta, la carta del loco, está hablando de arriesgarte, tirarte al agua, como dice el loco. Y el loco te asegura que las cosas van a salir bien. Sagitario hoy, una iluminación que de alguna manera trae sorpresas, que pueden suceder cosas que no estabas esperando. Por eso también es a veces cuando yo te digo que podés probar con los juegos de azar, porque en definitiva vienen sorpresas y vienen ganancias inesperadas. Ay, qué buena carta, Sagitario. Te vas a acordar de mí hoy. Mirá el 6 de oro para vos, que es plata que llega. Mirá, mirá, mirá. No me digas, pero... Vos miráte el dibujito nomás. Vos miráte el dibujito. Está lleno de plata. Ay, pero está... Le están dando plata. Le están dando plata. ¿Viste? ¿Viste? O sea, que le está cobrando algo. Le están dando algo. O sea, que tal vez va recibiendo económicamente algo, va a estar cobrando. Ay, ¿quién conozco de Sagitario? Miguel. ¿Miguel? Miguelito Mendado estuve toda la mañana con él. Y quiero que sepas que cuando sale plata extra no es la del sueldo. Porque decimos, ah, hoy es 3, 4... Es otra plata. Es otra. Es otra plata. Es extra. Es plata extra. Va a cobrar. Claro, pero no es la del sueldo. No, 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 no. Ah, ¿sí? Ah, mirá. Bueno, mirá. Vamos a Capricornio. Capricornio, hoy tenés la luna enfrente. Afecta lo que es tu vida de vínculos, relaciones enfrente. Tenemos a la pareja. Tenemos a todos nuestros amigos. A las personas con las que compartimos. Pero también tenemos nuestros enemigos frontales. Ah, eso te iba a decir. Los enemigos están enfrente también. Los que están ahí también. Entonces los enemigos frontales, esos son peores. Son peores, claro. Acá, la carta del diablo habla de dependencias. La carta del diablo es dinero, es sexo y es dependencia. ¿Para qué me dijiste que era esto? Dinero, sexo. Pero no, ¿para qué signo era? Para Capricornio. Vos, Carlito. Ahí va. Bueno, mirá hoy. Qué noche hoy. Guarda con los enemigos, pero viste todo lo que te dijo la carta. Ojo. El diablo es todo lo que nos gusta, viste. Se puede convertir en todo lo que nos gusta. Todo lo que nos gusta. Ah, Carlito Picarón. Bueno, Acuario, hoy. Cansado, exceso de responsabilidad. Mucho trabajo hoy, Acuario. Pero sin embargo, no podés aflojar. El trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. ¿Viste? ¿Por qué? Porque la carta que te sale es el 7 de varas que habla de la competencia. Estás avanzando, te están viendo ver hacer tu trabajo muy bien y te van a reconocer que vas a estar haciendo bien las cosas. Él es de Acuario, Martín. Mirá, mirá, ¿estás cansado hoy? Sí, vive cansado. Ah, más o menos. Vive cansado. Nació cansado. Nació cansado. No creeré. Un acuariano que nació cansado no lo creeré. Vas a crecer en este trabajo y vas a llegar cómoda. Qué malo. No, acá tenés. Tendríamos que tener una cámara del lado de acá. Mirá, Fabricio le va a mostrar ahora. Tenés a Dardo, un tipo con mucha trayectoria, muchos años en esto, que creció profesionalmente. Bien. Y a Martín, que está atravesando ese proceso. Bien, está en crecimiento. O sea, en algún momento va a crecer. Está en crecimiento. Claro, va a crecer y va a llegar al tamaño de Dardo. Perfecto. Profesionalmente hablando, obviamente. Dardo que tiene la bandera de Defensor Sporting. No, son dos buenos compañeros. Tremenda onda parte de este grupazo que tenemos aquí en Mundirú. Bueno, habría que yo también me digo, nosotros vamos a hacer el programa con una cámara. Porque lo que se ve atrás es otro programa extra. Es algo extra. Pero tendría que ser después de la día de la noche. Sí, después de la día de la noche. Tenés razón. Después de las 24 horas tenemos el después, el detrás de cámara. Pero no, toda gente linda, con buena onda, con buen humor, los queremos mucho. Talentosos sobre todo. Acuario, entonces. No, Pisis. Ah, Pisis. Pisis. Romance, amores, amantes, amantes prohibidos. Todas aquellas cosas que hacemos a escondidas y nos dan mucho placer. Hoy, Pisis. O sea que, hoy para Pisis es el día de los amores. Giovanni de Pisis. Tu carta, tu carta es la rueda de la fortuna. Habla de cambios, de transformaciones. Puede haber un viaje, puede haber una mudanza. Pero también puede haber con esta lunación un cambio en tu vículo afectivo. Pero siempre ese amor el que nos gusta, ¿no? Ese amor que nos saca el sueño. Bueno, estás al lado de Giovanni con Carlitos que le salió de todo en el... O sea... ¿Y mi esposa? No, se van juntos ustedes dos. Ellos... Oh, mira la esposa de Pisis. Hoy tienen un día espectacular. La esposa de Carlitos. No, no, mañana falta. Mañana no viene a trabajar. No viene, no viene. No viene. Bueno, muy bien. Basta, basta, chicos. Lourdes, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre. 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 Gracias por ver el video